Y creo que fuimos muy superiores de principio a final. En los últimos años, tanto Madryn y Ferro fueron protagonistas del torneo. Creo que, no sé si ellos estarán completos o si les faltará a un jugador, no sé, pero nosotros nos preparamos muy bien para esto, tratando de olvidar lo que pasó en el primer torneo, en las semifinales, y creo que hay que seguir. Hoy hay un primer paso importante que era ganar de local y el debut, y ahora descansar y seguir. Siempre nos obliga, tanto la camiseta como el club, a estar en los primeros puestos. Yo le decía a un colega tuyo recién que la diferencia creo que la marcamos, no que la marcamos, sino que los dirigentes del club, como Alfredo y Gustavo, creo que mantenieron la base del equipo durante dos años, y ahora incorporamos a Agustín, que nos da una mano importante, y creo que nos entendemos muy bien, y esa es una gran diferencia que hoy se notó. Sí, la verdad que nos preparamos con Facumayo, una prendoparada intensa, si bien supuestamente el torneo iba a arrancar dos semanas atrás, lo atrasaron dos semanas más, que eso nos sirvió a seguir poniendo la apuesta en punto, pero sí, la verdad que hoy definimos muy bien, muy concentrado que es la idea, y creo que lo hicimos excelente.